Entrega VIF Tabasco Paquetes Agrícolas en Comunidades de Alta Marginación de Jalapa. Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio del 2015. Con el propósito de contribuir a la economía familiar y mejorar la calidad alimenticia, se realizó la entrega del Proyecto Agrícola y Hortalizas de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Sistema VIF Tabasco en localidades del municipio de Jalapa, con el Programa de Asistencia Alimentaria. La Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, entregó los paquetes agrícolas a familias de la Ranchería Puyacatengo, Ejido Mapacal Primera Sección, Ranchería Calicanto Tercera Sección y en la Cabecera Municipal. Los apoyos consisten en paquetes que contienen 10 kilos de semillas de frijol, 20 kilos de maíz, fertilizante y semillas para hortalizas como zanahoria, tómate, calabaza, pepino, chile, cilantro, entre otras. Estos apoyos son parte del Programa Comunidad Diferente que opera el DIF Tabasco, para fortalecer la economía familiar y hacer que las familias de comunidades de alta y muy alta marginación logren ser autosuficientes para que, con el trabajo en conjunto, y puedan acceder a los diferentes programas de apoyos que tiene la Secretaría de Desarrollo, Economía y Turismo. López de Núñez comentó a los jalapanejos que en próximas fechas llegarán hasta sus comunidades programas como familia segura y talleres de oficios para que entre todos y desde los hogares se logre combatir la inseguridad y con esto fortalecer la estructura social de las comunidades. Durante el recorrido, la profesora Marta Lilia López de Núñez obsequió regalos a todas las amas de casa que se reunieron para recibir los apoyos, y a los niños que llegaban a los puntos de reunión, se les regalaron cuentos para colorear.